¿Cuáles eran las personas que estaban atendiendo? Sí, ni el celular me llevaron, agarraron la plata, en 2 o 3 minutos, rojaron. ¿Sabían que venían directamente a buscar la recaudación? Sí, sí. ¿El monto sustraído aproximadamente todavía no ha hecho bien? No, la verdad que no, todavía no se bien. ¿Tiene que ser más o menos? Sí. ¿Me imagino el momento, el mal momento que pasa? Sí, ni hablar, pero bueno, no pasa nada más. ¿Es la primera vez que le toca pasar una situación así? No, a mí me habían robado ya en otra agencia que tenemos allá por Suipache y Alcina. Ya la habían robado la otra vez. Digo, ¿cámaras tienen alguna cámara de seguridad? No, no tenemos cámara. ¿Van a tomar alguna otra medida? Sí, qué sé yo, tenemos la entrada ahí en la puerta, a paso que si no, no le tenía que abrir a nadie. Claro, directamente acá el negocio tiene que abrir. La verdad que no parecía, no tenía, no parecía chorro ni apagos. Aparte un lugar muy céntrico, es decir, aquí mucho movimiento, ¿no? Pero bueno, ya hace 2 o 3 meses más o menos le robaron acá la lavandería que está acá pegada. Ah, también. Sí. Y decía que andaban en moto estas personas, ¿no? Era una motita chiquita, toda desarmada. No la vi yo porque la estacionaron acá al lado, pero me dijeron. Bueno, ¿no te golpearon o...? No, no. No, por suerte no.